No es que Dios está en la materia, es que el ser de la materia es Dios. Uf, eso ya es diferente. Fíjese a deber respeto entonces. Es el ser de la materia, aquello que hace, y es hostipio de la transustanciación, ¿qué significa transustanciarse? Que la sustancia, no los accidentes, el pan sigue oliendo y sabiendo como antes, son accidentes. La sustancia, el cogollo, el ser. Bueno pues, transustanciación significa que si antes lo que hacía que aquel pan era pan, era la sustancia de pan, ahora lo que hace que aquel pan sea pan, es la sustancia de Dios. Transustanciación. Aquello que hace que el pan sea pan, es Dios en persona. Y esto lo hemos hecho nosotros, con nuestra fe y nuestra ilusión. Uno se preguntaría, vamos a ver, ¿cuántos caballos de fuerza se necesitan para cambiar la esencia de una cosa? No bastan ninguno. Todas las galaxias tirando de una cuerda, están rodando las galaxias, eh, tienen fuerza. Todas las galaxias tirando de una cuerda, no pueden hacer que el ser del agua, no sea el ser del agua. Y en cambio la fe de un hombre, o de dos, para ser más eucarísticos, la fe de dos hombres, puesta de pie, con toda la ilusión de la vida, puede hacer lo que todas las galaxias no pueden hacer. Y es que la sustancia del agua, aquello que hace sea agua, no sea agua, sino la dimensión infinita de Dios. Y esta es la Eucaristía. Con lo cual la Eucaristía nos dice, en primer lugar, que el hombre con su ser, pero ya puesto de pie, por eso hace falta lo que llamamos religión, que a veces se entiende mal. Es decir, la responsabilidad, todo esto que hemos dicho antes de los sacramentos, puesto aquí en el hombre, su gran responsabilidad y su temblor espiritual, pueden cambiar el cogollo de la materia, que siendo material puede llegar a ser inmaterial, ya lo es, y que siendo terrenal o deleznable puede llegar hasta la eternidad. Esto lo puede hacer el hombre, lo hacemos en la Eucaristía. Y en segundo lugar, como la Eucaristía es un fruto de nuestra vida, todos amasamos el pan, todos o alguien en nuestra representación, pero lo pagamos, es igual. Como el pan es fruto del trabajo del hombre, comer el pan con el sudor de la frente es una profecía de la Eucaristía. Cada vez que sudas, fabricas pan, ¿ves? Entonces, no solamente es que el amor del hombre, la fe del hombre puede cambiar el sostén, el pedestal del ser de las cosas y hacer que el agua que sigue siendo agua en su accidente por dentro sea ya sacramental o presencia de Dios, o el pan sea. Es más, este pan, en el cual trabajamos todos, no sólo es que por nuestra fe cambia su sustancia y hace que lo que el pan, lo que hace que el pan sea pan, sea Dios, sino que además ahora se vierte dentro de nosotros. Y esta es la lección para nosotros. Cuando tú comulgas, lo que comulgas, esto es de San Agustín, lo que comulgas, hace que seas lo que comulgas. ¿Se dan cuenta de la transferencia que está haciendo? Aquello que comulgas, lo comulgas, para que, habiéndolo comulgado, lo que comulgas, hace que tú llegues a ser lo que comulgas. ¿Y qué es lo que comulgas? Una cosa que no es la cosa, sino el ser de Dios. Una cosa que tiene su ser como ser de Dios. Al comulgarlo, cada vez que comulgas, sucede dentro de ti el milagro que tu ser, que aparentemente y realmente, si no tienes cuidado, es un ser, pues, pequeñín, es un ser tuyo, es un ser temporal, es un ser deleznable, comiendo la Eucaristía, haces que el ser de tu ser no sea tu ser, sino el ser infinito de Dios. Con lo cual, en la Eucaristía, creces hacia Dios, evidentemente. Y sucede en ti lo que ya es la eternidad, porque la eternidad es Dios en todos, en todos, y la Eucaristía, comulgada responsablemente, es Dios en ti. Luego, lo que esperamos para la eternidad sucede en ti cada vez que comulgas. Como ven, hay capacidad de milagro, ya lo creo. La materia y la fe del hombre son capaces de hacer milagros. Y ahora pasamos la Eucaristía, este 7 con el 6, los digo juntos, la Eucaristía y el bautismo. ¿Qué es entonces el ser del hombre? Mi ser no es eterno y definitivo, sí, lo es en vocación. Yo he de ser, he de hacer que lo sea en realidad. Yo soy eterno en vocación, pero yo he de hacer real mi vocación eterna. Y esto lo hago, como digo, con la Eucaristía y con los sacramentos. Pero aquí la visión estupenda y sencilla ahora que se desprende de todo lo que acabamos de decir. Primero, las mitologías de la humanidad, como venteando en el aire lo que iba a venir después de millones de años, las mitologías de la humanidad donde el hombre primitivo, en contacto con la naturaleza y oliendo el ser de las cosas, intuyó cosas que Cristo consagró después, Cristo no vino a destruir nada, vino a dar plenitud, como dijo él. Por lo tanto, lo que el hombre hizo e intuyó a lo largo de siglos estaba aquí caminando en marcha, como un milagro en marcha, como la materia liberándose poco a poco hasta que llegó Cristo y nos dijo cuál era el sentido de esta inmensa marcha de la humanidad y de esta inmensa gana de la materia de abrirse y de salir a volar en el espacio. Y lo dijo así, todo en esta vida es comenzar, nada más, todo está comenzado, pero nada más que ha comenzado, igual que la historia. El cristianismo comenzó ¿cuándo? Cuando apareció el hombre. Cristo llena la historia. La primera historia antes de Cristo es Cristo la llena como esperanza. Nuestros abuelos caminaron hacia Cristo. Cristo llena la historia después de venir la llena desde Cristo. Nuestros padres caminaron hacia Cristo, nosotros caminamos desde Cristo. Eso es todo. Pero Cristo empezó a venir cuando el hombre empezó a caminar. Venía y llegó hace dos mil años. Y llegó como una realidad y a la vez una promesa igual que la materia. Cristo se introdujo en el cogollo de la humanidad y a partir de ahora la humanidad está realizando en sí, en su caminar, lo que Cristo ya fue. Es decir, que Cristo que vino ahora hace que los que caminamos desde Él lleguemos a ser poco a poco lo que Él es cuando vino o lo que Él era cuando vino. Es decir, que todo está empezado. ¿Y qué quiere decir que está empezado? Pues que todo está en profecía o en espejo, como dice San Pablo. Todo está empezado significa que está empezado. Todos son ganas de... Cuando tú naces, naces empezado. Por esto hoy las filosofías orientales y la cristiana ya lo vuelve a decir, están diciendo lo que Cristo repetía tantas veces y es lo siguiente. ¿Qué es nacer? Pues nacer es empezar a nacer. Morir es acabar de nacer. Mientras estamos en la vida, estamos aquí empezados y caminamos y seguimos naciendo y cada vez si vamos bien, ven el milagro, puede hacerse al revés. Uno puede nacer y quedarse como la mujer de Lot, nacido, pero sin moverse. Está arreglado este. Está arreglado. Nacer es el principio. Está empezado. Ahora hay que ir naciendo ochenta años y al final, otra vez en el parto materno, pasando por el canal de la vida, en estrechez sueltas tu vida por el túnel y al final llegas a la luz final y eres acabado de parir en el último extremo. O sea que empezamos a nacer y acabamos de nacer cuando morimos. O como dice el hinduismo, vivir es despertar. Hemos nacido y hemos empezado al nacer a abrir los ojos y los vamos abriendo, los vamos abriendo. Y llegará un día en que los abriremos del todo y lo veremos todo. Ya está. Morir es acabar de abrir los ojos. Cuesta, ¿verdad? La cortina es pesada. La cortina es pesada y nos cuesta a veces ochenta años. Si hay suerte, si hay suerte, porque me figuro que uno puede llegar a la vida con los ojos semiabiertos, soñolientos, ¿no? Y morirse. Bueno, pues nacer es despertar. Hacerse cada vez más consciente de lo que está sucediendo. ¿Ven cómo la sacramentología es una concienciación? Lo hemos dicho ya. Es un abrirte los ojos. Cada sacramento que viene te hace abrir más las ventanas del ser, más y más. Así que al final toda tu casa es ventana e irrumpe la eternidad y es la muerte. Morir es acabar de despertar o acabar de nacer. Pues esto se dice, por ejemplo, con el bautismo. Lo que le dice Jesús a Nicodemo. Tú has nacido. Pero mira, yo te digo que si no vuelves a nacer del agua y el espíritu no entrarás en el reino. Fíjate. Tú has nacido. ¿Y esto qué quiere decir? Que has empezado a nacer. Has de hacer otro nacimiento toda tu vida. Has de ir naciendo para que al final entres en la otra vida. Y esto se hace ya sacramentalmente por el agua y el espíritu que es el bautismo. ¿Está claro? Luego, los que están bautizados conscientemente y válidamente, los que están bautizados son aquellos que ya llevan dentro de sí realizado y realizándose el segundo bautismo que entra en la eternidad. Por esto dice San Pablo que los que hemos sido bautizados en Cristo en su muerte hemos sido bautizados. Esto quiere decir que aquel que conscientemente y válidamente ha sido bautizado es decir, que ha desatado dentro de sí de su nacimiento primero el nacimiento segundo cuando muere ya tiene hecho en el bautismo lo que los otros han de hacer si no han hecho conscientes su bautismo. Es decir, el esfuerzo del parto final de acabar de nacer que se puede frustrar el paso difícil del acabar de nacer del segundo parto el cristiano lo ha hecho en el bautismo. Es decir, que la muerte ya la hemos pasado los cristianos. Lo saben los cristianos. Uno mira y dice yo creo que los cristianos mueren como los demás. Pues muy mal. Muy mal. ¿Y los demás quiénes son? Hombre, los no cristianos si no son cristianos, pues aquel que busca a Dios con sincero corazón es cristiano. Cuidado, cuidado. Pero sí que nos podemos entender y dejémoslo así. Y si no lo entienden ya es suspenso para junio. Esto ya está dicho.